...dentro de un orden, y esta persona creo que, independientemente de lo que tú hayas comentado, que puedes tener tu ratón y tu verdad, ha tratado de manifestarse de una manera correcta. Que tú no lo hayas podido encajar, pues no, no, encajar me refiero, está a lo mejor la forma en que lo ha hecho. Pero no hay nada más allá, no hay nada más allá. Lo de siempre, historia de siempre, intereses, fallentadas del tú, que por aquí se llevan mucho. Lo que yo no voy a decir es lo siguiente, si tienes que ir conmigo, y aquí no lo van a dejar, porque lo estoy viendo venir. Que el lunes vayan a mi gimnasio, lo grabamos en directo y le dicen para ti, si me quieren cambiar. Ahora, que llegan a este paro, para perder tiempo, para pelear con un friki, no, hermano. ¡Gracias!